El tour de Central Park de televisiones y películas es a la vez una maravillosa manera de conocer el parque de Central Park y ver más de 30 localizaciones con algunas de las mejores películas estadounidenses jamás filmadas. Venid a disfrutarlos. Esto no solamente es una experiencia para los aficionados al cine, es también la mejor manera de conocer uno de los parques más bellos del mundo. Central Park es una de las localizaciones, no, es la localización más usada en películas en la historia del mundo.